¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos, chicos! Y vamos a seguir. Mirad, ahí hay uno. Vale. Y vienen dos por el otro lado, ¿sabes? A ver cómo hacemos esto, tío. Porque ya os digo que ya ni me acuerdo, tío, de cómo iba, ¿sabes? ¡Guau! Ahí le veo. ¡No puedo saltar, tío! ¡No, no, no! ¡Cuidado! Es que, macho... Lo suyo es... Espérate. A ver si se da la vuelta. Y le pego un disparo con la tranquilizadora. ¡Guau! ¿Va a venir hasta aquí? No. Pero que no, tío. Bueno, bueno, por lo menos el radar no lo dice, ¿sabes? ¡Guau! A apuntar... ¡No! Bueno. Bueno, llevo el silenciador. Pero que le queda muy poco, por cierto. ¡No, tío! ¡Madre! ¿Le he dado? ¿No le he dado? ¿En serio? ¡Ahora! Vale. Y el otro está aquí. ¡A dormir! ¡Venga, cállate! Lo malo va a ser el de allí, ¿sabéis? ¡A dormir! Vale. Pero es que el otro viene. No voy a llegar ni de coña, ¿no? No lo sé, gente. Si hemos llegado o no, tío. Eso no es su imaginación. Lo malo que... A tomar vientos. Bien. Bien, 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 Snake. Vámonos. Venga, este durmiendo. El otro también. ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Guau, chaval! Pero, ¿cómo me he podido caer por ahí? No hay nadie, ¿no? Vale, vamos. Voy a caer de ahí más tonta, gente. Ostras, tú. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Vaya. Buena pregunta, Snake. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is... Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Vale, tío. Pues vamos para allá. Lo que pasa es que hay un mogollón de gente. ¿Cómo hacemos esto, tío? Pues con cuidado. Pensaba que había un botón para cogerlos, pero no. O lo hay, pero ahora mismo no me acuerdo. Mira, si me pongo así un 60%, tío. Quizás se le pueda disparar. Pero el que está allí, ¿qué? Y hay otro dentro, ¿eh? No puedo saltar esto. ¡Eh, una serpiente! ¡Guau! Vale, vale, vale. Hay algo. M37, cañón de 12 balas. Pulse el botón X para sujetar y con fuerza para disparar. Hace estallar al enemigo. Vale, entonces... No, no la tengo, ¿no? Bueno, da igual. Esto... Esto es allá arriba, ¿no? Vamos. Vamos a dar. ¡Ah! ¡Ostras, ostras! No, no, cuidado, ¿eh? Creo que me ha visto, tío. Ya lo está subiendo. Vale. Ni nadie, bien. Vale, vale, se ha pirado. Vale. No. Snake, sube. A ver. Nos van a ver ahora... Aquí, camuflaje, nada. Vamos a coger... Un camuflaje para aquí. A ver, para cara. No. De uniforme. El de tigre. ¡Ah! Virar. Tigre. 35. Este. Y para cara... España, tío. Nada, no hay nada. Va, así nos vamos. Vale. Bueno, algo es algo. Cuidado. Así se va de ahí. Pensaba que era aquí, pero no. Venga, hombre. ¡Wow! Chaval. Si me la ha jugado mucho, tío. Me la ha jugado mucho. ¡Oy va! ¿Dónde están? Vale, chicos. Estamos otra vez. Que me han pillado otra vez, chico. Madre mía. Es que... Es lo malo que... Que hace mucho tiempo que no juego ya, tío. Y... ¡Wow! Este es el tema de la... De esto. Creo que hay una puerta ahí, gente. Vamos a intentar bajar por aquí. Aquí es. Vale, bien. Ya estamos. Es que la había visto antes. Digo, tiene que ser aquí. No hay otra. No hay otra. No. Yo soy un agente CIA. Yo he llegado a escoger a la otra parte del Iron Curtain. ¿Vas a la CIA? Sí. Yo fui enviado por el Maj. Zero, el hombre que te haces dos años hace dos años. Zero? Yo tengo un mensaje de él. ¿Qué es? Él dijo que te dice que desculpe por estar tan tarde. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Lo que dice que es un hombre de su nombre. ¿Qué es lo que se dice? Colonel Volgen of Gru, you in the West know him as Thunderbolt Thunderbolt, never heard of him He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the Motherland Ever since the Cuban Missile Crisis two years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West Despite resistance and criticism from hawks in the Army and the provincial authorities Khrushchev has managed to suppress the opposition so far But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position And on top of that, the tragedy last November President Kennedy's assassination Precisely, in a sense, Khrushchev has lost his biggest partner and his power base is rapidly crumbling away A certain group is plotting to use this opportunity to seize power By rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place The mastermind behind this plot is Colonel Volgen of the Gru He has control over another secret weapons research facility much like this one OKB-812, known as the Gronin Design Bureau And is using it to further his plans But that is not enough to satisfy him Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here And use it as leverage in his bid for power The intelligence says that they are going to make their move during the test Then, the soldiers outside Exactly They wouldn't need that many men just to keep me inside Their orders were to prevent Colonel Volgen from capturing me Even if it meant killing me in the process, or so it would seem Volgen will come, I'm sure of it You must get me out of here before then Leave it to me Hmm Your Russian is superb Where did you learn to speak it? From my mentor Is that so? America is truly a frightening country Having second thoughts? No I have no love for this place, let's go A ver que nos dicen, como salgo de aquí porque está lleno Major, this is Snake Sokolov is safe with me He's doing fine, no injuries Good work Snake Now hurry up and get Sokolov to the recovery point We'll rendezvous with you there Roger What about the sentries? I managed to get past them I see What about the boss? We lost contact with the boss some time ago What happened? It's probably just a weak signal Just hurry and get Sokolov out of there Vale Vale, tío Ahora salimos y no hay nadie No me fío de este ni un pelo, eh Me hagas quieto Dale, como se pone ostras, hay alguien ahí vale, nos han pillado ocelot? es el comandante del ocelot eso es un ocelot grande para ti y no te olvides ostras, tío, ñalo Sokolov es nuestro, ahora salte de aquí un ocelot nunca deja su peor escapar ¿qué? ah 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 Ojito, eh, con este, gente Madre Cree operatives What is that stance? Huh, that gun If you're not the boss Then die Major Leave it, shoot the other one Whoa Oh Whoa Oh Ah 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 No, no. Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Ostras chaval Como ha molado gente Como se los ha cargado a todos Bueno cargado Matado Major Do you read me? I read you Snake, are you alright? I've run into a few snags These guys were after Sokolov too Apparently they were taking orders from a Gru colonel named Volgan A Gru colonel? Part of an internal Soviet power struggle according to Sokolov Something between the KGB and Gru Between Khrushchev's supporters and Volgan's Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by Gru? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba I don't like it Something about the whole thing stinks I agree, you better hurry Sokolov ran off by himself But I'll catch up to him We're counting on you Vale, alto el fuego Bien Vale, nos vamos Están todos hechos polvo Va, es por allí, ¿no? ¿Es por esta parte, tío? No, por aquí no es ¿Qué hacemos? ¿Por dónde es, tío? No, es que esto... Esto está cerrado No puedo Por ahí esa zona no es Entonces Ah, mira También dispara, sí Qué bueno Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Venimos por donde hemos...? ¿Por donde ha...? Sí, me imagino Vamos por aquí, a ver Vamos a ver qué pasa Sí, por esta zona Sí Tú, mira Este se ha... Se ha pirado corriendo, tío Madre, chaval No, no, no Eso es lo que hicieron Están haciendo que te construyen Sí El Chagahod El Treading Behemoth Un tank Capable de lanzar Nuclear IRBMs ¿Puedes lanzar Nuclear missiles De ese tipo de terreno? Oh, sí Y sin apoyo De un equipamiento Units Un tank Nuclear equip Capable de operar Solo ¿Puedes lanzar? ¿Puedes lanzar? ¿Puedes lanzar? No Esto es solo el fin de fase 1 No 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 se termina No se termina No se termina Fase 2 Fase 2 Fase 2 El arma Real Si se termina Y el colonel Se ha tirado Enseñar Se termina El fin de la guerra El fin de la guerra El fin de la guerra Lo que es Y luego El fruto de la guerra El fin 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 de la guerra Fase 2 Yo no había Hormon No 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 Vale, tío Sí, por ahí antes me he caído yo ¿Sabes? O sea que Ten cuidado ¿Por qué va tan despacio? Mira De boss, gente Ya me acuerdo ya Un poco Ya lo jugué en su día Pero hace ya tiempo Sokolov Comes with me Hornets ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sokolov es un beso para mi nuevo. Un beso de la guerra nuclear. Estas harán un beso para mi. Esto no puede suceder. ¿Quién es? ¿Una otra de tus discípulos? ¿Nos llevamos a él con nosotros? No. Este es solo un hijo. Es demasiado pura para nosotros, Cobras. Él aún no ha encontrado una emoción para llevar a la batalla. ¿Qué estás hablando? ¿Crees que puedes sacar el trío? ¿Huh? ¡Ah! 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 ¡Madre mía! Ya me acuerdo de esto también, tío. ¡Ah! 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 haya visto el juego, le invito a que se quede aquí, buah, disfrutar esto es una obra de arte, tío este juego, ¿por qué no harán juegos así? otra vez se dejen de tonterías, tío de remasterizar y de historias, macho un remake de estos, tío y sobre todo del 1, gente está bien, jodido todo se va a before, antes de lo que se sabe ah, ah, ah ah, ah ah, ah stay with me, i've seen people in worse shape before think you can handle it? Major the boss she's defected we'll talk about that later, first we've got to get you patched up ok, here we go first open the survival viewer with the start button if you select cure, you can start the treatment 3. 4. 5. 6. 10. 10. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 19. 19. 19. 20. 20. 22. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 23. 24. Vale chicos Pero nosotros Lo vamos a ir dejando por aquí gente Espero que os haya gustado el capítulo chicos Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y espero, vamos, espero que vaya bien La serie tío, porque es una obra de arte Este juego, y si nos va bien pues nada Muchas gracias a todos los que me estáis viendo Y voy a seguir subiéndola Claro, por lo menos disfrutar Y ya está chicos, así que bueno Venga, nos vemos chicos en el próximo episodio Un saludo, chao